Este miércoles en Mande Quien Mande. No se pierda la emocionante gran final de nuestro reality. ¡Cásate conmigo! Cuatro finalistas harán todo para obtener la boda soñada. Descubra quién será el ganador. Y tendremos como jurado a Jaco Eskenazi, Giancarlo Granda, La Chola Chabuca y Virna Flores. Mande Quien Mande. Este miércoles a la 1 y 40 por América. ¡Gracias!